Estamos muy contentos, es un desafío muy grande organizar estas jornadas porque si bien es un tema muy importante en nuestra universidad digamos estaba destinado a un público más pequeño pero esta es una de las primeras actividades que vamos a hacer en el marco de la accesibilidad para una educación no excluyente tenemos pensado a lo largo del año hacer algunas otras actividades pero estamos muy contentos con la participación, el cupo era de 30 personas el cupo está completo y como decía al principio es un desafío muy grande porque desde el año pasado en nuestra facultad tenemos estudiantes con alguna discapacidad este año hemos recibido otros estudiantes, si bien la discapacidad visual es lo más recurrente tenemos estudiantes ciegos o estudiantes con una disminución severa de la discapacidad también tenemos estudiantes con una discapacidad, con una disminución auditiva entonces es como que vamos a hacer distintas actividades para realmente conocer si nuestra facultad, cómo está con respecto a estos temas qué armas tenemos, qué podemos estar haciendo para incluir a estos estudiantes en el sistema educativo nosotras 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 nosotras